Gracias, señora presidenta. Agradecida con Dios y por usted ponemos la oportunidad. Señor presidente Nito Cortizo, su ministro de seguridad, Pino, y su jefe de policía son los verdaderos delincuentes y no nosotros los colonenses. Hoy nuestra provincia, con causa justa, salió a las calles con dirigentes serios y ustedes ultrajaron a nuestra gente. Pero eso está bien, porque cada día, señor presidente, nosotros nos vamos uniendo porque nos estamos enfilando a una provincia que no tiene nada, teniéndolo todo. ¿Por qué ayer en Divisa, su ministro de seguridad y su jefe de policía no mandaron los antimotines y paralizaron el interior de la república? A nosotros los negros, los congos, los tontos. A ustedes sí nos mandan a nosotros los policías y se llevan a nuestros dirigentes presos. Ustedes nos respetan. Nosotros en Colón somos la provincia que más le damos a este país. No tenemos estadio, no tenemos un hospital, un hospital sin elevador donde no sabemos qué hacer con nuestros enfermos. Y ustedes se atrevieron a paralizarnos a nosotros. Pero sus días siguen contándose. Ahora negocian a la espalda de los colonenses con la minera Panamá que no le está dando nada a Colón. No tenemos estadio, no tenemos hospital, no tenemos nada. ¿Qué quiere que haga los taxistas desesperados por los huecos y por la gasolina, igual que los buceros? Y ustedes se atreven a ultrajar a nuestra gente. Y no es que nosotros estamos de acuerdo con los cierres. Porque hay algunos grupitos de 10, 20 gatitos que cuando quieren cerrar la provincia está bien. Pero esta es una marcha anunciada por dirigentes serios de la provincia. Y ustedes no están haciendo mártir en meternos presos y tirarles gas pimienta. No estamos enfilando ahora en enero una minera que está negociando con gente del gobierno tres batidores o que quieren robarse los millones de nosotros los coloneses, chantajear o que los políticos de siempre se lleven la plata de nuestra provincia. Y no lo vamos a aceptar. Delincuentes son ustedes que se atreven a ultrajar a mi pueblo bajo una miseria que hemos vivido durante todos los gobiernos. Y no lo vamos a aceptar.